Si quiere poder prestarle gracias Si quiere poder prestarle gracias a quien le diga Que en usted le diga, contestar a unas preguntas Si o no, porque en usted le decida Y me meto Mira, te diría por favor, le puedo preguntar Le puedo hacer preguntas Le va a caer si quiere contestes Sí, con la maña señoría Mire El El pedero que en el brazo ¿Era de su totalidad? Realmente no O sea, era de tarde Por lo menos Yo puse Un parámetro una vez antes Como armador, pero no Lo compré ni totalizando Mire Según lo que le dio a la investigación Y lo produjo por ella Usted habría adquirido En agosto de 2019 El pedero de la casa A una persona de nombre de cambio Pablo Arquete Comesani Abonándote al 17.000 euros en efectivo a Ramí Y firmando un contrato en ese sentido ¿Usted llegó a firmar formalmente ese contrato? No tengo ni idea No lo recuerdo Pero ¿Quién es Ramí? ¿De qué estoy por aquí? ¿De qué estoy por aquí? ¿De qué estoy por aquí? Ah La persona O sea, es mi esposo Él Cuando La adquisición de Benitax O sea, ¿qué? Seguramente me dijo que quedase yo como propietario El día que nos pararon Pero Por lo demás No me dio indicación Y por lo demás Aceptarme Directamente O sea, en principio Aparte de eso El día Cuando usted es detenido Se encuentra una documentación De la agencia tributaria Correspondiente a una inspección del velero de Benitax Es el 16 de diciembre del 19 Sí Se sitúa en el 16 de diciembre del 19 Y usted figuraba como apador del velero Carlos Silla Otero como el patrón del velero En esa documentación Que se extiende por parte de la agencia tributaria Y que se encuentra usted cuando es detenido Si nos puede recordar por favor Dónde fue esa inspección Y por qué estábamos en el velero Sí Es el día que yo vivo Fue cuando nos hicieron una inspección En la Guardia Civil Y nosotros ¿Dónde está? ¿Nosotros? Sí ¿En el marco? Sí ¿En el frente? ¿En el frente de la zona del portal? Sí Más para abajo Creo ¿Usted lo adquirió para Desarrollar una determinada finalidad? Bueno Yo no Realmente no lo adquirí Yo sé que ahora sí Tenemos que adaptarlos En ese momento Me confundí que era el Que era el armador Y nada más Pero no me ocurrió aquí Ni lo pague Ni creo que valiera Que valiera Desde el nervio Desde el nervio O por lo que A los demás Nos puede recordar Las características Que tenía que Que debía valer ¿Qué eslo? ¿Atenía? ¿Qué manda? ¿Qué eslo? ¿De 58 metros? ¿Morra no recuerdo? En relación con la ubicación del veredor en el RAS en Porto Novo, ¿para qué lo tenían en Porto Novo? ¿Qué es lo que iban a hacer Tonino? Ah, por el Porto Novo, porque nos había parado la humanidad civil y consumado de Paraní. Esto ocurre en diciembre, el día de la que tenía que presentarme a Paraní. ¿Quién daba estas indicaciones de cuándo había que presentarse a Paraní por Paraní? ¿De dónde? ¿El Parque? ¿Cómo se llama? ¿Era Fernando Silla? Puede ser, sí. Bien. ¿Quién sufragaba los gastos de la adquisición del veredor gas y, en su caso, de las reparaciones mundiales? Supongo que Carlos... Ah, Carlos ya me vinculó él, yo realmente estaba fuera de eso, no... O sea, me vinculó, me vinculó para nada. Entonces, su labor... O Fernando... A ver, no sé... Su labor... ¿Qué era? ¿Pillar el barco o cuál es? Sí, gracias. Se reparó el barco más... El color, muchas cosas... Y... De ahí se invitó... El Daniel... El Baldo... El Baldo... Y... El Baldo... 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 Cómo se comunicaba... Cómo se comunicaba... A dónde tenían que ir... Y cómo se comunicaba... Pues con mi... La tienda llevaba... Los barrios... ¿Usted sabe con quién se comunicaba el baldo? No... No... Porque no se ve... Se escribe pero no se ve... No se ve... No se ve nada... A Jorge Humberto Barrero Robles... Eh... Lo conozco... Dice... Bien... 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 Normalmente... Las... Las adquisiciones las hacía... La gente que estaba alrededor de nosotros... Yo no tengo... Mucho conocimiento... Me imagino que... Usted... Padre... Y alguien... De su entorno la adquirirían... Igual que los alimentos y ellos... Dice... Dice... ¿Cuántos días tardaron... En el viaje de irlas? Y desde dónde sacan? Sacan de vuelo... Ajá... Y tardaron... Puso... Como dos meses o así... Aproximadamente... ¿Cruzan el océano Atlántico? Sí... ¿Y a qué punto se dirigen para los atacantes? Ese es frente a Brasil... El futuro saco... No los dos... Coordinadas... No los dos... ¿Y la determinación... De las coordenadas concretas... A las que tienen que ir... Eh... ¿Cómo las hagan? Me las hagan... Me las hagan... O sea... Me las hagan... Me las hagan... Me las hagan... Me las hagan... Y se las hagan... Un pesquero... Un pesquero... Un pesquero... Un pesquero... Un pesquero... Quienes estaban a bordo de ese pesquero... Eh... Se comunicaron con usted... Eh... Están hicieron... No... 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 ¿Cuál fue el número total de faros que cargaron? ¿No recuerdo? 4.000, 5 kilos. ¿Cómo los cargaron en el mar? ¿Por la cubierta? ¿En alguna zona concreta? Los trajeron con la auxiliar del otro lado. Pero digo que uno dispisiera en la calle dentro del medio rato. Dentro del medio rato, a que nada, un funcionario de salón más despejado, a los costados del salón, de las salinas, y en Poca también, le damos pruebas o se repartían. El banco de raíz para muchos sacos no los pruebas. El banco de raíz, ¿no? No lo puedes explicar, porque el tema es un banco de raíz que está al norte, o sea, dentro de la provincia, más o menos. Como lo sabes, es una área extensa. ¿Qué indicaciones recibieron de dónde tenían que esperar y a quién tenían que esperar? No, no, allí recibimos indicaciones de ir a un punto determinado y llegar a una hora determinada. ¿Y qué hora era y qué punto era? Creo que eran las 2 o 3 de la tarde. ¿Y de qué día era lo que fue? Sí. ¿Con quién se encontraron en el punto conveniente? Con dos. ¿Dos grandes? Sí. ¿Había dos o había más? Dos. ¿Solo dos? ¿Quién mantuvo las comunicaciones para facilitar ese encuentro? Dos bonitas comunicaciones de los niños van. Me decía aquí a Tarot, a los puestos. ¿Qué es César? Yo sé que iba a César, muy bien fácil, pero los demás no los reconocen. Y la de la chaza. ¿A César le ha olvidado con César le ha olvidado usted? Yo. Mira. ¿Cómo se dispusieron de las embarcaciones? O por lo menos, ¿cuánta gente había en cada embarcación en cada vez? Creo que tres personas juntadas, por el poder. Y a veces saltaban de una para otro al mundo. En unos altos, en unos siete. Por los dos plantas. ¿Cómo hicieron el traslo de las plantas? Echándole la energía a bordo. Se armaban las plantas y se echaba a bordo. ¿En eso participamos varios años de este año? Sí. En cuanto a Osvaldo, ¿se quedó en el enerox o pasó a un anex? No, pasó a un anex. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque el barrio con fuera de la mercancía. Entonces, tenía que acompañar a todo el tiempo. En cuanto... ¿Venía a hacer como el notario? Sí. Sobre cien millas de la costa. En cuanto al encuentro con esas embarcaciones, ¿las dos embarcaciones llegaron al mismo tiempo y se fueron al mismo tiempo? Sí. Bien. Bien. A continuación, ¿qué hizo usted con Daniel Arras? ¿Quién se llevaba a bordo? Daniel y creo. ¿Y a dónde se dirigían? Hacia el sur. ¿Cómo recibían indicaciones en ese momento de los leídos? ¿Qué hacer? Cuando decidieron usted. No lo recibían. Vale. Vino dentro del sur, en ese momento, no podíamos seguir. Si. Entonces cuando. En el marco, no. 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 En cuanto al momento. Se cortaron los gritos de fondo, o sea, los gritos de toma de agua. ¿Qué hicieron con esos parques? Los guardamos en el card al lado, cuando vino el registro, registraron los locales que hay que hacer o no. No registraron, no se coge. O sea, que había quedado dos parques más y el dinero. Y el dinero, sí. ¿Por qué se habían quedado esos dos parques? ¿Por qué se habían quedado esos parques? Porque, ya sabemos que el guano no está agrado. Y el dinero no pagó el peón en el mar. Ustedes llegan a bordo de la Zodiac al puerto de la Guardia. Dejan la Zodiac en el puerto. ¿Quiénes acuden a ayudarles? No, no nos ayudó nadie. Nosotros los parques y nos unimos. Entonces, los dejamos en el card al lado, y aquí no hay en el card al lado. No, no hay en cuenta. ¿Sabe si estaban alguna de esas rachas? No. ¿Sabe quién había preparado las rachas? O si Carlos y Otero se habían coordinado una rachas. No, no lo sé. ¿cuánto tendría que haber recibido usted como compensación por esta gracia? 8 mil euros usted iba a recibir 800 euros cuando salió de huelva, creo que lo entendí hubo algún otro velero que hiciera la misma punta en ustedes a mí no usted en alguna ocasión pudo comprobar que Carlos y Yotelo que expusiese de otros veleros que preparaba o acondicionaba al mismo tiempo que tenía le habló un concreto del D.I.M ¿saben quién es Eric? ¿Dier? ¿y la D.I.? ¿saben si Carlos y Yotelo tenía otros veleros que estaban preparando el congreso el Pegasus? Sí, no sé no sé tenía algo por aquí pero no conozco no debería de tener eso no me da me dijo nada ¿ha llegado a verlo? ¿se enamoró a presión fotografías de esos veleros? no pero sí le dijo que tenía otro y todos eran para lo mismo sí y esa restricción de 800.000 euros llegó a recibirlo a usted ¿la tenía comprometida? no ¿cuánto era el dinero que le dieron los de las marchas? no no sé no 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 ese dinero ¿era parte de su marzo? no 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 ¿ese dinero era parte de su restricción? los que no tuvimos ni idea en esa maniobra no no les puedo decir para qué supongo sí no lo sé eh el tipo que eran 300.000 euros pero no otros son mucho raro ¿no? sólo iba a los abogados de los abogadores de los abogados de los abogados de los abogados de los abogados ¿cómo sabían cuántos paroles completos había que cagar en cada en un repartíamos a la mitad para cada uno aproximadamente podrían 5 o 10 más en una que en otra pero más o menos cuando estaban cada dos ¿usted sabe si esas ranchas eran cada una para un estilo distinto? no 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 cuando estés detenido se encanta un teléfono eSense se encanta un iPhone 6S se encanta una baliza emisora de estrellos un disco duro posible un teléfono móvil Xiaomi un Samsung SM todos estos efectos era un absolutely no un interés pronuncié pero no recorror claro ¡Gracias!